de aguas tratadas. Este proyecto se hizo mediante la norma 003. Es una recordatoria al municipio porque ya va a licitar que se tiene que aplicar la 003 ya que la 001 no es de acuerdo a lo que el proyecto o a lo que se necesita aquí en Hermosillo. Entre una de tantas, desde la inyección para los mantos acuíferos, desde los sistemas de aguas tratadas que no son. La 001 no es para aguas tratadas y no es utilizada para compactación de tierras, etc. ¿Esa norma quién la cuenta? La Semarnap, 1997.